Hola que tal, bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonuca con mosca, estoy acá con el amigo Luis Inayao y el amigo Mono Choerter, estamos al lado del río Mauyín, vamos a inaugurar por lo menos una temporada para nosotros, a pesar que en este río se puede pescar desde mediados de septiembre, ya estamos preparados ya, llevamos un par de cañas, nos estamos vistiendo y disfrazando mientras Mono Choerter prepara el plata, yo de todas formas les voy a dejar, voy a hacer este video log, este es el video log número 30 y tanto, 40, no sé, va a quedar acá en alguna parte del vídeo va a aparecer el número, pero acá en la descripción del vídeo vamos a dejar los datos del Mono Choerter para que aquellos que quieran bajar el río Mauyín puedan contactar, así que no se pierdan, este capítulo va a estar muy bueno, acompáñennos en este día de pesca con Mono Choerter, el amigo Luis Inayao en el río Mauyín bueno, ya llegamos un rato en el río, ha estado súper entretenida la conversa, estamos con Mono Choerter y el amigo Luis Inayao paramos un rato porque aquí en el Mauyín hay que usar líneas pesadas porque los pozones como el que ven acá son de aproximadamente 6 metros, por lo tanto es importante que hunda harto, que tenga harta densidad, porque puede ser de 300 grams pero que hunda 9 IPS anda bien en general, en general nos comentan que las líneas acá, mientras más pesadas mejor, y la recomendaba una de 300, una de 300 grams para que se haga una idea de una persona que está pescando acá en este río por lo tanto, en vez de sumar a alguien que anda con una de 200 grams la diferencia es 10 a 1 y así se hacen una idea de que tienen que andar con buenos equipos en el sentido de que es pesado para poder mover esas líneas y llegar lo otro es que es complicado el lanzamiento si se fijan este río casi no tiene orilla y al no tener orilla, bueno, se puede hacer pesca en bote solamente como yo les estaba diciendo voy a dejar acá en la descripción del video todos los datos del mono suerte para que lo contacten, él hace estas bajadas bueno, se conoce el río y ya guiando nos comentaba como 9 años, nosotros vamos a seguir pescando y si es que sale alguna pieza obviamente voy a prender la cámara así que no se vayan de la sintonía, ya volvemos hola que tal, ya ha pasado medio día, por lo menos son pasados las 12 del día estoy haciendo un paneo del río, paramos a comer algo, a descargar el florero y vamos a seguir pescando río abajo hasta el momento hemos sacado una trucha con una mosca tipo pancora, este es el bote y este es el lugar de camping no sé si de camping, pero es como una de las pocas partes donde el río se abre porque el resto está lleno de árboles como fue la primera trucha, me enredé entero, no vendí la cámara, no vieron la captura, pero si más adelante pasa algo vamos a prender esta cámara el sector donde pesqué la trucha es relativamente bajo, debe llegar el agua hasta la cintura por lo tanto en este caso no se requieren líneas tan pesadas, pero para generar una buena pesca en este río se requieren líneas de hundimiento pesadas, si llaman a Roberto Grey de Grey Fly, él conoce este río y sabe que líneas andan incluso nuestro guía anda trayendo una línea Orbeez que hunde muy bien, es de 300 grains pero hunde muy bien son un poquito caras, pero a lo mejor para este río si valen la pena voy a recoger me parece distrito vamos a ver salió si me hace distrito si me hace distrito El amigo Luis, disfrutando de una truchita, acá en el río Mauyín El pique fue siguiendo las indicaciones del guía, pidió cambio mosca, le hicimos caso y este es el resultado Vamos, se va a mover, esa era Se pasa bien Luis, sacando otra truchita No, era grande, todos la vimos, así que no es que esté mintiendo, habemos tres en el bote Devuelve, devuelve tus truchas para que otras personas puedan disfrutar de este lindo deporte No sé si se va a ver, nos está empezando a llover, pero allá en la esquina, voy a tratar de aumentarlo digitalmente en la casa Hay un coipo paseando con nosotros Ojalá que no... arruine la pesca Pero mire, por lo menos está lloviendo y no salimos de azúcar, así que todavía no nos agarratimos Ahí se agarran, se agarran, se agarran Ahí no se puede meter un palo, así que hay que tener paciencia Vamos, así bueno Vamos, así bueno Tiene paciencia no Levantala un poquito, porque hay que guiar la mano izquierda Tiene paciencia Levanta Seguimos en el mago yinpo Ahí está una linda chanchofarium Vamos Carajo Tiene paciencia no Con una mosca Como Gully Bogger Con patas de goma amarilla Es un arcoíris Es un arcoíris Bueno, lamentablemente Se me acabó la batería de la GoPro Estaba lloviendo mucho Por lo tanto, si es que la cambiaba por una que andaba trayendo Cargada Era muy probable que se me metiera agua Así que finalmente El resto del día Ya siguió lloviendo Pero aquí quise hacer este video para finalizar el video log Comentarles que los datos del amigo Claudio Schwerter También conocido como Omar Schwerter Van a estar acá Él tiene experiencia de aproximadamente Aproximadamente Más de nueve años guiando el río Maoyín Tiene una operación Ahora están dando como outfitter Así que todos sus contactos o contactos están acá Si lo quieren bajar Como les decía durante el video Las recomendaciones son Son moscas con patas de goma La grey fly Y otras pancoras O moscas tipo pancoras Grey fly Acá en Puerto Aria Una tienda de pesca Greyfly.com En donde el dueño Roberto Grey Diseñó la pancora conocida como Grey Especha Que ahora todo el mundo la habla de ella como la pancora También pueden comprar moscas específicas para el río Maoyín A otra persona que ata moscas acá en el sector Él es de Puerto Montt Edu Fly Incluso Edu Fly Estuvo participando en un video acá Voy a dejar un link en la descripción del video Contando algunos truquitos Así que muchas gracias Edu Yo despedirme Este es el primer video log de la temporada Y quiero aclarar dos cosas que he pasado en las redes sociales Cuando publiqué fotos y cosas Que la gente se molestó Pero quiero aclarar Que el río Maoyín se puede pescar desde mediados de septiembre Hasta el segundo viernes de noviembre con devolución obligatoria Pero si está permitido pescarlo en esta época O en la época en la que se hizo el video que fue Ahora en octubre Lo otro es que tanto Puerto Varas Como Yanquivo Que es donde uno ingresa el río Y a la altura donde sale es Camino Nueva Braunau Todas estas comunas están en fase 3 Eso que quiere decir Quiere decir que se pueden practicar deportes al aire libre Con un máximo de 25 personas Por lo tanto aquí no se faltó la ley Ni en la normativa sanitaria Lo menciono para que las personas que están planificando una salida Como ustedes Lo tengan en consideración Para revisar adecuadamente Las leyes La de pesca Y las normativas sanitarias Para mantenerlos a ustedes y a sus familias seguros Todas las capturas fueron devueltas Así que los invito junto a Dragonfly y otras organizaciones sin fines de lucro que hay en este país A pescar con devolución una trucha en el río Significa que tus nietos van a poder disfrutar del mismo deporte que disfrutas tú Eso era todo Espero que para el próximo video de vlog Tenerle más detallito Vamos a bajar los que vienen Por lo menos hay una bajada en el Coyhueco con Álvaro En los dos hornos Estamos esperando justamente que se levante la fase 1 y pase a 2 o 3 en los hornos Para poder hacer ese viaje Y otras cosas choras que están programadas en el canal Como por ejemplo el equipo Nymph Maniac con el carrete Sage Voy a dejar un link acá en la descripción del video a esos dos videos Hay altos concursos Los lunes estamos saliendo al aire en vivo Con personas de tiendas de pesca Para mostrarnos lo que es nuevo para esta temporada 2020-2021 Y los otros también estamos consiguiendo relatores como los amigos de Dragonfly Para que no se pierdan los lunes las 20 horas Conectarse online al canal de YouTube Si no estás suscrito, suscríbete y dale click a la campanita Así que cuando estemos en vivo te llega un mensaje Si puedes ver las conversaciones que tenemos ya Sea con gente que importa cosas de pesca o tiene una tienda de pesca O gente que tiene acá un conocimiento mayor al mío O una ONG como por ejemplo Dragonfly Linares Que ya está o estuvo, no sé cuándo va a salir este video Contándonos qué pueden hacer ustedes Cómo se organizaron para mejorar la calidad de pesca Y la calidad de ríos y del deporte en la región del Maule También vamos a estar haciendo unos reviews interesantes De equipos que están vendiéndose en Chile Como los que trae Indomito Con su caña y carrete Zen Entre otras cosas Si les gustó este video denle like Compártelo con sus amigos No olviden de suscribirse al canal Y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!